y es cierto está bien fresquito es cierto así a las dos aquí también se le entregó a él buenas buenas aquí venimos a ver si ocupó la lámina que le dimos qué diferente veo su casa usted después de que la pasamos a la siguiente semana ninguna lluvia con esta lámina ya imagínese está costadito y que la lluvia le caiga pero le quedó muy bonito usted le quedó bien grandota la casa y por aquí ya la utilizaron ok y sí sí hola le dijimos que vamos a pasar vamos a pasar supervisando pero nosotros estamos más pendientes vaya ya ve nosotros también cumplimos en venir sí ya estas horas pues estamos descansando vaya eso está bien vamos a pasar otra jornada eso sí está bien mire qué chido todo la pusieron qué chido se usan sus ojos como tienen azulitos no le salió ni una hija mire mire y ese apenas uno tiene el regero el regero el regero ni una tiene pero sí porque no te lo puedo por ahí que hay un beso ajá ajá ya veo ya veo quién va a dormir en esa banquita ahora bueno pues usted nos alegramos que ha utilizado la lámina bueno pues adiós 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 en su juventud los tuvo no ahorita bueno adiós adiós ajá es cierto ya está de celosa y no me la vas a regalar vos ajá angeli tranquila todo lo tuyo baby mire de aquí se ve la lámina es cierto ah cierto de aquí se ve que relumbra relumbra ajá hola ah no Felipe frío siendo un poquito este este Lázaro Lázaro Felipe Felipe me anda acordando Felipe Lázaro Lázaro el otro nombre es Foli 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 y se fue a la grande y a la pizza ahí era nada la pizza a Felipe es cierto estaban en vivo junio ni para más Felipe esta y no fue la vez ay no yo puse pues yo respondí más Felipe fue y no fui yo ah vaya hoy sí mira ese palito ¿Cuál? ah sí ¿Cómo se llama? de mariposa le voy a agarrar una mariposa vamos a ver vamos a ver y es de espina esa no? hay va otro mariposa hombre a espantar la llegaron a espantar la espantar ¿Cuántas casas había allá que tardaron? Tres. Tres. Tres house. Y para series. Ah, es cierto. Hoy sí. ¿Y aquí ocuparon la, mi mamá? Sí, fue la iglesia católica. Que tiene alrededor prácticamente. Desde que la han usado. Pero es que esa iglesia solo arriba tenía solo el techo prácticamente. Sí, es que cuando uno pasaba ahí no tenía lo que era nada. Sí, se la ocuparon. Ah, es cierto. ¿Por aquí? Aquí también le dieron sandía. Aquí también le dieron sandía. Aquí vamos a ir a ver lo de la lámina y todo eso. Ah, es cierto. Son dos casas, es cierto. Entonces, démosle, démosle, démosle. Ya la llevamos. Ok, démosle, démosle. Al perro, pase. Pase. Que ladra, no muerde, dije mi mamá. Y este ladrón, entonces no muerde. No muerde, perro que ladrón no muerde, ¿verdad que sí? Si muerde, no arranca carne. Ajá, acá va. Permiso usted. Permiso. ¿Sabe qué es esta planta? Papelillo. Papelillo. Es de papelillo, bruto. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? ¿Quiere venir a visitar? Sí, usted. Venimos a ver que se ha puesto la lámina que le dimos. Ajá. ¿Podemos pasar a ver? Sí. Wow. O sea que usted sí cumple. Permiso. ¿Usted sí la ha puesto? Oh, toda esa. Sí. Vuela. Mire usted. Qué bonito le quedó a usted. Mire abajo. Ah, sí. Abajo, miren. Sí. ¿Ya vio? Sí, ya vimos. Pero él la puso en el lado de arriba del techo. Qué bonita le quedaron las camitas. Aquí todavía está nueva. ¿Ah? Aquí está otra. Aquí todavía está nueva. ¿Qué está otra? ¿Ah? Ah, sí. Esa es la de las otras. Ah, también ropero. Ah, roperito. Es cierto, ropero. Es cierto. Bueno, pues usted. Está chido, está chido. Nos alegramos mucho que haya utilizado la lámina. Así es. Así tiene que ser siempre. Solo porque utilizó la lámina le vamos a dar unas sandillitas por ahí. Ajá. ¿Ya la van a traer? Gracias, oiga. Adiós, pues. Ahí está ahí, bebé. Vémosle, vémosle. Es cerrado. Ajá. Es cerrado. Ah, pero es ella la que vive ahí, bebé. No, dicen a ellos nada. Pero que no es ella la que vive ahí. Sí, ella. Bien, ella. ¿Usted es la que vive en la casita de ella del fondo, verdad? Usted va. ¿Sí utilizó la lámina? Sí. ¿Segura? Sí. ¿La va a utilizar? Ah, ¿la va a utilizar? No, todavía no. Oh. Vaya. Pero ya nomás se le desocupa la pareja de ella. Ah, ok, ok. Vaya, pues. Vaya, pues. Si no la vamos a tener controladita. Sí, cabal. Sí, cabal. Vaya. ¿Usted vive ahí? Es otra casa, entonces. ¿No le damos a sandía a ella? No, yo creo que no. Hola, muchachos. ¿Ya le dieron sandía? No. No le damos a sandía. Ah. Ahí le dejen otra. Ahí le dejen otra. No lo quita, pero. Vaya, dos más, media. Sí. Bueno, bueno, ahí está. Vamos. Démosle, pues. Hello, este... Lázaro se siente... ¡Vaya! ¡Luela! Hasta el estilo que agarra. Ajá, para tirar besos. ¿Quién? Lázaro a la Alejandra. Es que digo que este lázaro va a ser bien tremendo para las bichas. ¿Vaya, aquí para dónde? Para allá. Para arriba. Para adelante. Espérame, ni alguien. Sí. Démosle. Démosle. Démosle, pues. Para adelante. Es cierto. En todo, en todo. En todo, en todo. Bien, en todo. ¿Estás peleando con la gente? Ajá. ¿Seguro? ¿Estás peleando conmigo? Ajá, es cierto. ¿Estás peleando conmigo? ¿Usted? ¿Usted me dijo que yo estaba viejo allá? Ajá. Es que es la verdad. Sí. Vuela, aquí se nota desde lejos que han utilizado la lámina. ¿A quién de qué preguntan? 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 ¡Buenas! Pero sí, la utilizaron. Sí, pero ahora aquí... de cama aquí desde lejos no se ve que han utilizado la lámina si ya me acuerdo demasiado pero es un buen flash podemos entrar bueno permiso usted qué bonita le ha quedado qué bonito le ha quedado su casa bien bonita su casa la cama su esposo le ayudó ahorita no está ahí abajo ayudándole a poner la lámina no es que a él no le dieron como ese día que anotaron y entonces ese día no estaba cuando lo anotaron como andaba trabajando no pudo venir y ahora viene él yo le dije a él pero alrededor tiene él le pasa a ganes pero lo de nadie pero le quedó bonita la casa la felicitamos la felicitamos por eso por eso le hemos regalado estas sandillas miren de recompensa de recompensa de premio porque ya vemos que usted si cumple y eso está bien porque así para otra ayuda pues también la tomamos en cuenta de la cámara de la cámara solo lo hicieron falta como cuatro láminas de aquella ahí es poquito de la decorada sí de ella embarrada le faltan dos aquí enfrente por eso le quitamos el nylon porque ya no la veía no la veía por nada bueno eso se da bien ya se ayuda ah pues nos alegramos usted hoy también sí gran cambio adiós bueno gracias y gran cambio es que casi todas todas las casas ya ven bien bonitas sí buenas 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 sí ya estuvo la otra casita la otra casita ajá de aquí a la paz sí ay sí aquí sí se nota que sí la han utilizado de arriba de los lados de todo 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 su roperito su camita también sí la han utilizado una bomba una cocina un tambo ve el tambo no está dos mesas sí cabal ah pues sí la han utilizado sí 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 el otro callejón sería sí ah pues démosle 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 sí está bien bonito bien bonito es cierto aquí veo que la gente sí se rebusca va o sea porque imagínate que nosotros dijimos vamos a pasar en 15 días quizás algunos han de haber dicho es paja solo para venir a darnos paja que van a pasar en 15 días pero no la gente no se atuvo eso sino que se han rebuscado se rebuscaron en construir su casita y rápido hasta ahorita solo una persona va a escribir de las ayudas ah es cierto ajá es verdad algo que me noto yo ¿sabes? ¿sabes algo que me noto yo? ¿qué? de que cuando lleguemos a la casa y los ven se emocionan ah cierto o sea porque ya se ve el cambio porque tienen su casita y los vemos contentos porque cuando venimos la primera vez para supuestamente ajá con la supervisar se miraban o sea no sabían para qué era es cierto aquí vive el chiquitín mira ajá el chiquitín vive por aquí ajá de la escuelita mire de casualidad de casualidad no venía él con una sandillota así por todo el camino una chiquita así él no quiso la grande mire le dimos una así de repente iba para el suelo ajá no una pequeña llegaba la sandilla la chiquita pero aquí le traemos más a mí gracias pero tome vaya chiquita pero que la agarre que la agarre gracias ahí va para adentro mire 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 sí bueno a usted por aquí le pasaron dejando lámina la vez pasada la utilizaron aquí está ah vaya está bien vamos a pasar